Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consigue skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Dije, no chaleco, y os ha molado, lo habéis apoyado tanto, que os he propuesto que me mandéis retos en ese mismo vídeo. Ha habido un montón de gente, dije que cogería algún comentario, pero es que hay tantos comentarios de reto de sola escopeta, se ha dicho a Pidi. Pidi, tío, ¿cómo vais? Y me ha dicho, puta madre, tengo ganas de un reto. Y digo, hostia, qué casualidad, vamos a hacer un reto. Así que, hola, Pidi, ¿cómo are you? Eh, what's up, mira que el del sin chaleco y sin casco salió bien. Salió bien, pero es que con escopetillas va a ser complicado. Por cierto, detalle importante que me lo has dicho antes de empezar a grabar. Chavales, han metido rango de esto, de esto que es el Fortnite del Counter Strike, básicamente. Y pregunta que te hago, Pidi, ¿tú lo has jugado? Yo esto, pues jugué a un par de partidas. Vale, o sea, se puede decir que eres igual de malo que yo, ¿no? Exacto. Vale, ¿y cuántas partidas harían falta para que nos den el rango? No lo sé, yo solo tengo una victoria. Hostia, yo tengo cero victorias. Hostia. Yo os lo voy a dejar por aquí. Si veo que os mola la idea, y no hace falta que dejéis me gusta para corroborar esto, comentarios a muerte, de si queréis ver de vez en cuando alguna partida de Danger Zone, deciros que soy una puta mierda de jugador, no sé todavía muy bien cómo va. Pero bueno, el echarnos una partida de risas puede estar bastante guay. ¿Qué conlleva esto? Que molaría ver los rangos que hay, porque me han dicho que han metido nuevos rangos. Eh, sí. De hecho, hace muy poquito. Noticias. A ver. Sí, aquí están. Aquí están los rangos. Lab Rat, rata de laboratorio 1, rata de laboratorio 2, Skrinkin Gear 2. ¿Lo estás viendo? Sí. De Holy Malfoy. Los rangos están muy currados, eh. Ya ves. Que el día de hoy no venimos a por rangos, venimos a jugar una partida de solos copetas, y por eso mismo te doy el privilegio de que me elijas el mapa, bro. ¿Inferno cómo lo ves? Inferno lo veo guay. O sea, si pensamos en distancias cortas, yo creo que Inferno, Cobblestone y Nuke pueden ser los mejores. Vale, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ay, Dios mío. Inicial partido. Lo veo muy de acuerdo. Todas las pipas que quieras, todas las granas de utilidad que quieras, pero referente a armas, solamente como arma principal, escopetas. Ah, claro. Señores, corte. Vamos del tirón, que tenemos que hacer las estrategias y no quiero que las escuchéis. Al día. Sí. ¡Toma! Adiós, me voy a abierto aquí. ¡Aquí me voy a caer! ¡Dios, qué taponaco! El speedy es propenso a hacerlos, tío. Es una locura. Bueno, chavales, recordaros dos cosas antes de que empiece el partido. A 20 segundos en la descripción de este vídeo tenéis SkinClub, con los que tenéis un 10% de descuento, en el primer depósito exclusivamente, y los directos de Facebook, que sé que últimamente no estamos, porque hay muchas cosas más en mi vida, pero habitualmente hacemos unos 25-30 directos cada mes. Así que, darle me gusta a la página. Y vamos. Venga, comienza la partida. Speedy. Vale, vamos a ello. Escúchame. La probabilidad de ganar... Hostia, mira qué pies tienen esta gente. Vamos larga. Nos han tocado frikis. Sí, sí, vamos larga. Nos han tocado frikis, vea. Nos han tocado frikis. Dios de mí, ojo, eh. Ojo. Venga, para que vuelvas, por sinvergüenza. Desmaya el primero. Qué desmayo. A ver, ¿dónde está el otro? No lo sé, pero... Vale, está en corta, está en corta, está en corta. Ven aquí, tú. ¿Me da tiempo a plantarme? Sí, sí, la planto. Oh, Dios, qué desmayo. Five Seven se ha pillado. Susto, susto. Five Seven, entonces puedo ir a... ¿Se ha pillado Five Seven? A pecho, a pecho. ¡Vamos! Ah, tampoco. No tenía chaleco. Escúchame, esta peña tiene un inventario, claro. Te lo digo porque los ping que tienen son 60 y 20 pavos. Pero, ¿sabes qué pasa? Que contra nosotros no pueden hacer nada. Es copetoncio. Claro. Y muy buenas. A ver. Claro, claro. O no. Nos hemos pillado la misma. Rush larga. Sí, sí. Adiós. De hecho, a ver si viene uno. ¡Upa! Adiós, si me la llevo yo. Se nos acaba de liar a muerte, 38 en uno. Soy horrible con esto, eh. Cuidado. Yo también, yo también. Yo creo que me tanto con mi vida, tío. Plan B. Equipamiento, queblaricasco, armas pesadas... Me puedo pillar una nova. Insistimos larga. Hostia, yo no sé... Yo no sé si me puedo pillar la nova, eh. Sí, la nova sí. Te va a meter una pop-flash, ¿vale? Sí. O sea, tú entra en el tirón que no te va a molestar. Adiós, no vayas. Joder. Adiós, dos fogos. Tú darte la vuelta, yo me iría de ahí, eh. 60 de vida. Yo voy a ir por apartamentos. ¿Algo por culo de Puck? Yo espero aquí en corta. Pues sí, si vas por apartamentos por la espalda, aguantamos aquí al máximo. ¿Habrá uno aquí, o qué? Ojalá. ¿Y tanto que vienen aquí? ¡Toma! ¿Qué haces ahí? El apoyo. Vale, estoy pasado, estoy pasado. Vale, estoy en punto. Entra el tirón, aquí en larga. Ahí, ahí está, en punto, en punto. ¡Oh, Dios! Me ha puesto en medio. Hostia, vayas como concio. Me ha metido speed. Dime que sí, mi niño. ¡Lleva mucha! Oye. Una baja. ¿Que no muero, qué? ¡Vamos! ¡Grande! Tío, tiene espada hostias a todo el mundo, eh. Me he dado cuenta. Vale, armas pesadas. XMD-14. ¿Tú quieres señalar este? O la loba. No, yo quiero la loba. Vale. Hostia, es que debe dar mucha rabia, eh. Que te bate con esto. Hombre, que sí da rabia. Yo meto una flash de arroba. Ah, tirote el flash, tú. Hostia. Hay agujero, eh. Cubre una corta, bro. Uno en pit. En todo el agujero. En todo el agujero. Eh, que se asoma. Pues que asome, le voy a tirar una piña, eh. Y yo. El otro estaba en el agujero de pit, tú. Pues toma. Pa' ti, pa' tu prima. Hostia, se la acaba de comer a muerte, eh. Hostia, voy contigo, voy contigo. Voy para allá. Toma. Bueno. La planto. ¿Y otro? Eh, larga. Larga, lo he visto. Está en biblio. Ahí va a estar el cabrón. Ah, en el hueco. Oh, Dios. ¡Ay, me he volado! ¿Por qué todos los días nos estamos ahí preocupando? De, hostia, no me llega para acá, no sé qué, cuando están estas armas. Cuando están las escopetas. Es que estoy filpando. Solo escopetilla. Chavales, esto es como una nueva serie. Retos vuestros. No sé qué título tendrán. Vamos a poner que este es el episodio 1, porque básicamente el primer episodio me lo inventé yo. Pero vamos. Eh, ha subido arriba. Ha subido arriba. Ha subido arriba, vale. Me ha pegado, me ha pegado. Adiós. 93 en 2, speeding. ¿93? Sí. ¿Y otro va con Negev? No me lo creo. ¿Qué hace? Adiós. ¿Qué no has hecho nada? Bueno. Toma, tonto. Lleva fuego. Está recargando, me encanta. Ay, mi niño. Tiene que salir de ahí. ¡Uy, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa novedad. Tiene que salir de ahí 100%. Dios mío. Yo la quisiera. 14. ¿Vamos para arriba los dos o qué? ¿Por arriba? Estamos ganando solo la escopeta, tío. De verdad. Y luego nos cuesta ganar con AKS y con AWP y de todo, eh. No, que te digo. La desgracia es real. Vale. Voy a meter una flash y hacemos la de los wargos, ¿vale? Hostia, ¿tiro otra? Pues no lo sé, pero yo voy. Hostia, yo tiro otra. Voy por allá. Adiós. Tu flash es epiquísima. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Hala, tío, en la esquina, tú! ¡Qué guarro! Espérate. Y con escopeta también. Nos siguen en el rollo, eh. Bueno, 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 bueno. Le he hecho 66 en 3 y 12 en 1, 12 en 1. Nada, no pasa nada. Hostia, ¿me pilló recortada? Eh... Hostia, no hace mucho, eh. No, no va, no va, no va, no va. Vamos rules larga. Speed, yo creo que si pillamos a este de cerca lo podemos hacer un hijo de madera. Vale, esta... Ahí está el cabrón. Ay, que me ha dado, me ha dado a mí. ¿Vale? No se le pasa por todo. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Pero qué acaba de pasar ahí? Estoy flipando. Ha sido la piña lo que más daño me ha hecho, ¿no? La piña te ha hecho muchísimo daño. 102 en 6 me ha hecho. Llevas muchísimo dinero. No sé si te llega para darme una a mí y así me puedo pillar de todo, bro. Thank you. Pues, adiós, ¿qué disparo? La nova. Dame otra. Sí, sí, que te he dado, que es la última ronda, bro. Ahí está. Vale, vale, vale. ¿La quieres tú, esto? Eh, no. Ok, me voy para arriba yo. Voy a volvísquear. ¿Me van a pusear o qué? ¡Hostia! Ese no puede ser tú. Ese no puede ser tú. ¡Hostia! Y yo, boiler, boiler, cerca. Vale. ¿Hala, qué cabrón? ¿Vas a andar por el balcón? Eh... No sé, a mí me ha pillado la espalda del tirón. ¡Uh! Vale, ya he hecho ruido tú. Saben dónde estás, eh. Sustito. Oye, qué hostias, pegan las escopetas en este juego. Sí, la verdad que sí. Me encanta. ¿Qué hacen con su vida, tío? Buah, es un cambio. ¿Qué hacen con su vida? Nada, no he podido disparar 11. Vale. Guralf, escúchame. Yo antes de empezar habría firmado este resultado, eh. Un 4-4. Bueno, la ronda de pipas es importante, Pidi. Pues sí. ¿Dónde vas tú? Voy yo pit también, ¿vale? Voy larga, venga. Si te quiere venir pit, como tú veas. Nada, voy larga. Ven de posición si van en plan wargos, eh. Vamos. Que asomen. Ojo, viene uno. El otro no lo veo yo por aquí, eh. Creo que vienen los dos larga, eh. Vale, pues está en el hueco. Uno muerto. Bueno, y el otro en el hueco. Vale. Se pira, se pira, se pira, se pira. Se ha pirado muerte. Me vuelvo a pit, eh. Pues sí. Aquí a la bici, que estoy más bien. Está corta, eh. Lleva un tirito. Tan corta, vale. Sí. No sé qué quiere hacer. Igual le voy a dar la vuelta otra vez. Pues no vaya a ir, Pidi. Al fin y al cabo tiene que matarnos a los dos a plantar. Pues ya no es. No se lo vamos a poner. Arriba. Está arriba, vale. Vale, buenísimo, Pidi. Grande. No me das pedazo de Chao, pío. Buena, bro. Escúchame que lo tenemos a un paso, eh. 5-4. Vale, 5-4. Pues nada, escopetas del tirón. Equipamiento esto. Me voy a pierda. O a la semiautomática. La XM10. Sí, porque como falle con la nova... Ya, es que la nova mete más hostia, pero tiene una cadencia de disparo que es un poquito entre shit y mucho así. A ver qué haces. Yo, si les espero en la esquina, voy... Vale, es el de Coy y nada más. Ojo, ¿están ahí? Toma, mayaos, tíos. Bueno, 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 bueno. ¿Quién es, Mayo? Bueno, yo, si les espero en la esquina, en verdad, tengo todas las de ganar. Totalmente. ¡Vamos! Buenas, Pidi. Es que vaya jolgorio de armas, tú. No, no, que es la polla. Es lo que os digo, chavales. Estamos tan... ¡Mira, se ha pirado! ¡Se ha pirado de la partida! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia, máxima humillación, eh! ¡Hala, la, la! ¡Máxima humillación! Rage Kid, eh. ¡Uf, mire, el pirón! ¿Y el otro? El otro no se va a tirar un fuego. No, yo voy a ir de ruse. Voy a ir de ruse. Aquí no está, eh. ¿Tú le has metido fuego también? Pues... Sí, yo le he metido fuego también. Igual está en todo el medio. ¡Ah! Acaba de subir a... Acaba de subir a apps. ¡Va a apps! 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 ¿Lo pillas tú? ¡Te lo dejo! ¡Ah, sí, sí, el bot! ¿Qué cojones? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Susto, eh. Madre mía. ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Oh, Dios! ¡Vaya moncha! Sí, sí, está arriba. ¡Vamos! ¿Qué es lo que os digo, chavales? Estamos tan metidos en este juego. En que la M4, el AK, no sé qué. Y luego te pillas escopetas. Y revientas de esta manera y dices... Coño, no serán tan malas. Se utilizan súper poco, ¿eh, Speedy? Sí, sí, se usan muy poco. Están buchetas, tío. Mira, vente, vente conmigo. Vamos a hacer el strat. ¡Venga, va! Hostia, vas a hacer un strat, vega. Sí, sí, del tirón. Nos giramos. ¡Ojo! Hola, buenas tardes. Venga, el bot. Buenas, Speedy. ¿Y el otro? Pues vamos. Ahora, nos metemos en apartamentos. Estás en apartamentos. Vale. Tiro piña. ¡Adiós, el guarro, tío! ¡Adiós, la piña! Es que estoy flipando. Oye, y se va con AK, tío. Va con AK, increíble. Espérate que nos sube, ¿eh? Y se pise. Oye, ¿puedo que te pillo más, eh? La épica, va al final. Espérate. Epiquísima. Venga. Adiós. Su cablilla rús. Su cablilla rús. Ahí está. Adiós, que el agazo me ha pegado. No pasa nada. Toma. Y el otro estará en apartamentos seguro, ¿eh? Sí, sí, aquí. Lo he visto. Bueno, yo lo espero en la salida, ¿eh? No lo he visto, ¿eh? A la tos de la salida, ¿eh? En la salida no está, Speedy. Igual se ha ido para Larga. Y nos ha hecho todo el baiteo, el cerdo. Ah, pues no está. Ya ves. Ahí tiene una piña. Ahí está, en Larga. Está en la esquina de Larga. Hostia, ¿pensamos algo? A ver, flash. Yo no puedo meter flash. ¿Quién está flaseado? ¡Adiós! ¡Buena! GG. Victoria. O le daba o nada, ¿eh? Escúchame, que ha hecho Race Quick. Que ha salido por patas. No nos han metido ninguna de terror, o sea. Es que debe dar mucha rabia. Que te maten así, debe dar mucha rabia. Son la escopeta. También te digo que gracias a ellos... ¡Hostia, me han subido a Global! ¡Vamos! ¡Joder! Oye, ¿qué pasa conmigo, tío? Calabús subió conmigo. Ira subió conmigo. Ni subió conmigo. Tú has subido conmigo. Soy el señor con el que tenéis que jugar para subir a Global. ¡Vamos! Estoy flipando, me han subido algo a Global. ¡Buena, pide y felicidades! ¡Chavales! Como siempre, espero que os haya molado. Recordad que en este vídeo tenéis que poner comentarios de retos que queráis que hagamos en dos contra dos. Pensad que... Vale, me he metido con la cuenta Smurf. Es un reto complicado. Speedy es Global. ¿Qué quiere decir? Que no va a meter contra gente relativamente decente. Poner retos. Retos que obviamente sean lógicos. Si me decís que juegue solo con USPS, sin chaleco ni casco, igual se nos va un poquillo. Pero bueno, vosotros poned retos, yo iré probando. Da igual que perdamos 20 partidas para subir una y que mole. Son retos al fin y al cabo. No se pueden hacer siempre la primera. Pero este hay que decir que ha sido la primera del tirón. ¡Pidi! Sí. Nos vemos en el siguiente, bro. Nos vemos, chicos. ¡Mil besos! ¡Adiós! Adiós. Bye, bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!